Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien, mi nombre es Neisha para las que no me conocen y si me estás viendo por primera vez te invito a que te suscribas. Bueno chicas, este look es un look bien sexy, bien atrevido, a mi me encantó como quedó, si quieren verle el paso a paso, quédate aquí y sigue viendo. Bye! Bueno chicas, vamos a estar empezando por los ojos y con ese corrector de NYX lo voy a estar usando como prebase de sombra y lo vamos a estar regando por todo el ojo. Y lo vamos a estar sellando con la paleta de contorno de Wet n Wild con el color más claro. Para este maquillaje vamos a estar usando la paleta de Nubian 2 by Lluvias y vamos a estar empezando con el color moroco y lo vamos a estar poniendo en toda la cuenca del ojo. Ese va a ser nuestro color de transición y vamos a estar poco a poco y empacando color, difuminando y empacando color. Ahora con el color Madagascar vamos a ponerlo también en la cuenca del ojo un poquitito más abajo y vamos a estar empacando color y difuminando. Ahora con el color Kenia vamos a ponerlo también en la cuenca del ojo y vamos a dar profundidad. Vamos a estar empacando color y dando profundidad. Y ahora con el color Jezebel vamos a estar poniéndolo también en la cuenca del ojo y vamos a estar difuminando todos esos colores juntos. Ahora con un corrector voy a estar limpiando un poco el pálpado móvil para que el color que vamos a usar ahora, que es el Egypt, como de Egipto, para que ese color se pegue más y el color se vea más brilloso. Y ahora con el color Nairobi lo vamos a estar poniendo en el lagrimal y lo vamos a estar difuminando bastante bien y tratando de que esos dos colores se mezclen para que no se vea la división entre cada color. Ahora otra vez con el color Kenia vamos a estar pasándole la cuenca del ojo y para adentro para que así se vea como un estilo smoky. Ahora vamos a empezar con la cara y voy a estar usando esa de Maybelline Fit Me, es la Dewy Smooth y la voy a estar aplicando con la Silly Sponge, de verdad que a mí me encantó, se la recomiendo. Gracias por ver el video. Y ya ustedes saben el Dark Cycle Concealer de NYX para tapar mis ojeras. Y ahora vamos a estar sellando todo esto con el polvo también de Maybelline Fit Me, este es mate, este te va a dejar la cara mate y vamos a estar sellando toda esta base y todos los correctores que utilicé con este polvo. Y para mis cejas, ustedes saben que yo utilizo la paleta de Morphe, me peino mis cejas y les doy color, la paleta es en polvo no es en crema y le doy color a mis cejas. Y ahora para abajo del ojo estoy utilizando el color Kenia para hacer un estilo ahumado y también voy a estar utilizando el color verde también. Ahí estoy aplicando el color verde. Y ahora para abajo del ojo estoy utilizando el color verde. Y ahora para el lagrimal voy a estar usando otra vez el color Nairobi Para que se vea ese color más potente Y se note más y se vea bien bonito Y para iluminar los puntos altos de mi rostro voy a estar usando el Soft and Gentle de MAC Y para contorno el de Wet n Wild Vamos a contornear el rostro Y para los labios estoy utilizando ese de Sourmet y es el Bronce Glow Es un color precioso, a mi me fascina ese color Y aquí ya me estoy alborotando mi pelo, estos ricitos que me hice Bueno chicas, este es el look terminado Yo espero que les haya gustado Déjenme saber si les gustó Like, compartan Y no olviden de suscribirse a mi canal Bye